Tu madre tiene una polla que ya la quisiera yo Me dio pena por tu padre el día en que se enteró Que fue la noche de bodas que se iba a imaginar Que iba a ser a tu padre a quien lo iban a encular Transsexual, transsexual Tu madre tiene puras de pene, no sé por qué Nunca más te podrás aceptar como te corro por detrás Tu madre tiene puras de pene, es un transsexual ¡Gracias!